El fotógrafo, ¿está? Al sentirme dichoso en este hermoso día en este caserío de Turmán, el sentido de este vivo deseo para glorificar el nombre de Dios, de nuestra vida real, que la vivimos todos los días. La alabanza, Señor te pido, que es mi vanidad. La alabanza La alabanza, Señor te pido, que es mi vanidad, que es mi felicidad. La alabanza, Señor te pido, que es mi vanidad, que es mi felicidad. La alabanza, Señor te pido, que es mi vanidad, que es mi vanidad. La alabanza, Señor te pido, que es mi vanidad, que es mi vanidad, que es mi vanidad, que es mi vanidad, que es mi vanidad.